Quiero invitarnos a todos y cada uno de nosotros en esta mañana memorable donde se inaugura esta oficina comercial del distrito de Caleta. Buenos días, Heriberto Sánchez, presidente del Comité Municipal de La Romana. Licenciada Jacqueline Fernández, gobernadora provincial representada por nuestro compañero. Ingeniero Carlos Mendoza, secretario general. Doctor Francisco Ceballos, director provincial de Industria y Comercio. Fran Ortiz, director de Comunicación Municipal. Nuestro amigo Javier Ramírez. Silvio Lorenzo, presidente de aquí desde el municipio de Caleta. Papo Johnson, secretario general. Y con ellos, a todos los demás miembros de la mesa principal, distinguidos colaboradores, miembros de la prensa aquí presente. A los cuales, pues, le agradecemos que cubran esta actividad que es histórica. Tal como lo dijo nuestro presidente Luis Abinader Corona, que este es el gobierno del cambio. Este es el gobierno del cambio. Y el hecho de que en toda la vida del distrito de Caleta no se haya colocado una oficina de Cuarón aquí, quiere decir que al nosotros colocar la hora es un cambio. Un cambio para mejorar. Hoy es un día de negocio para todos los que componemos la Cuarón, ya que te abre una ventana para que esta laboriosa comunidad pueda contar con un verdadero espacio donde tenga la oportunidad de primero ser escuchado, buscar soluciones a sus problemáticas y a sus pagos. Desde que llegamos, desde que llegamos a esta administración, nos hemos empeñado en que cada sector y municipio de nuestra provincia cuente con una oficina de Cuarón. Nuestra filosofía no está basada en simplemente tener presencia. Nuestra filosofía se basa en un servicio completo con las comodidades que esta digna comunidad merece. Sepan ustedes que la Cuarón está trabajando en lo que será un gran proyecto donde ya tenemos ubicado el terreno en el cual se instalará un tanque de almacenamiento que proveerá de agua suficiente para que toda la escasez del preciado líquido sea cosa del pasado. Esto va a ser aquí. ¡Cosa del pasado! Vamos a incluir agua, agua buena y agua de calidad, como quiere nuestro presidente Luis Sabinadero. Créanme, que antes de lo que ustedes piensen, esto será una realidad. Mientras tanto, en esta nueva sucursal, ustedes van a contar con los servicios de nuestra oficina principal sin tener que salir del distrito. Ya nadie tiene que coger un motoconcho y una guaguita para pagar su agua. Podrán pagarla aquí con facilidad y con buena atención. Aquí con un departamento al usuario, departamento de atención a la comunidad, departamento de catástrofe, departamento de gestión de cobro. Contarán con un inspector que dará servicio personalizado. Con ustedes podrán montar esta sucursal que está condicionada con la última tecnología para la comodidad de cada uno de los usuarios. También contaremos con un camión cisterna que estará disponible las ocho horas laborables de lunes a sábado, con tan solo ya hacer una llamada a nuestra sucursal. ¡Viene el camión! ¡Le falta el letrero! En fin, esperamos que esta creciente comunidad, valores positivas, esta iniciativa, se acerque a nosotros para buscar las soluciones en un común para satisfacer a todos. Y anunciamos desde aquí que habrá una gracia para las altas deudas de los moradores del distrito de Caleta. Por tal motivo, pueden pasar por estas oficinas para regularizar su contrato, regularizar su deuda y así ponerse al día, porque realmente cuando usted paga su agua, ayuda a que otro tenga agua y el agua es vida, no la impedirse. Esas han sido las palabras centrales de este acto, donde de inmediato vamos a dejar inaugurada esta oficina del distrito de Caleta. Vamos de inmediato a colocarnos, señor director, ingeniero Carlos Mendoza.